300 pesos que un muchacho debía, yo fui y le dije suelta el niño, suelta el muchacho que yo voy a pagar los 300 pesos, se lo debían a una mujer, y me dijo no es que lo tiene que pagar él, yo le dije pero si yo lo pago es lo mismo y evitamos que tu le des un golpe a ese muchacho, cuando yo estaba sacando el dinero de los bolsillos, casualmente caigamos un cuchillito adentro del bolsillo, lo saque con toco para sacar el dinero ese tipo me dio una trompa que me dejó ciego, cuando yo iba cayendo le tiré sin querer, cojé sin querer, yo me defendí ¿Usted no le contaba en ese lugar? Si, si digo que no estoy hablando mentiras, si ¿Se siente lo que yo necesito? Claro que si, porque una gallina que uno mata, que la crie con amor, le tiene que pesar ¿Usted no era amigo? Amigo no, éramos, nos habíamos visto muchas veces, tampoco habíamos hablado Por el dinero del muchacho, yo lo fui a pagar, para que no hubiera, para que ellos no tuvieran problemas, entonces tipo, lo que hizo fue que soltó el muchacho, yo estaba del lado así cuando me dio la trompa, yo cuando iba cayendo le tiré ¿Pero no era contigo el problema? No, con otro amigo mío No, con otro amigo mío No, con otro amigo mío